Acercar la huerta y sus productos a los más pequeños. Ese es el objetivo que busca este taller que realiza por primera vez el Ayuntamiento de Murcia. Bajo el nombre de Crea y Saborea la Huerta, una treintena de niños y niñas de entre 7 y 13 años en dos turnos han creado su propio huerto. Una caja de madera, van a elaborar su propio huerto y se les va a proporcionar los productos típicos de nuestra huerta para que los nenes hagan su huerto y se lo puedan llevar a casa y además se puedan comer todos aquellos productos que están en el huerto. Y ellos, por supuesto, encantados con la opción de disfrutar de manera práctica de esta iniciativa. A mí me está gustando mucho este taller. Voy a intentar plantar también más verduras. Estoy haciendo un huerto para luego en mi casa comérmelo con mis hermanos y con mi familia. En su rostro se adivina la ilusión y alegría que tienen por disfrutar de esta actividad mientras aprenden nuevos hábitos. Estamos acercando la huerta, la rica gastronomía de la huerta murciana a los más pequeños de la casa. Estamos enseñándoles hábitos de alimentación saludables y, por supuesto, y algo súper importante, estamos fomentando el consumo de productos de proximidad, de productos de kilómetro cero, de esa huerta tan rica, tan estupenda y tan extraordinaria que forma parte de la gastronomía murciana. Así, de esta caja y con ayuda de profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería de Murcia, los más pequeños han obtenido su propio huerto. Gracias por ver el video.